Vienen haciendo un poquito, unas cuantas cagadas hace muchos años, ¿no? Vienen haciendo varias cagadas hace muchos años. Y no son de buena fe, son de completa mala leche. Porque la buena fe... Ah, cuando hicimos la campaña en la Güemes de la década ganada, si vos tuvieses verdadera buena fe, lo primero que haces es visitar a alguien que vos ves que tiene la cabeza destrozada, ¿no? De hecho, fijate qué loco, ¿no?